En Fisioterapia David Ceballos somos especialistas en el tratamiento de tu dolor, tendinopatías, dolor de espalda, lesiones deportivas. A través del ejercicio terapéutico podemos ayudar a personas jóvenes y mayores a recuperar la funcionalidad perdida. Tras una buena valoración, ponemos a su servicio nuestros distintos tratamientos. Función seca, ejercicio terapéutico, vendaje neuromuscular, terapia manual, electrolisis, además de contar con la última tecnología para realizar nuestras técnicas guiadas con un ecógrafo. Fisioterapia David Ceballos, nos encontramos en la calle Augusto González Linares, portal número 1, en Torrelavega. En Restaurante El Tinglao no se trata sólo de venir a comer, se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar. Por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias. Salones y comedores privados para eventos, terraza, restaurante y cafetería. Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar. Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles. ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027. Nos encontrarás en la avenida Cantabria, número 2260, recta de Cudón, Miengo, Cantabria. Restaurante Villa de Santillana. Menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada. Reserva tu comida o cena de Navidad. Consulta nuestros menús de grupo. Seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos, número 11, en Torre la Vega. Teléfono 942-883073 o visite nuestra web www.villadesantillana.com Aplicación de pinturas Estrada Alonso. Pintura, decoración, señalización vial. Teléfono 630-910-333 o 630-910-332. Calle Amancio Ruiz Capillas, número 11, 39300, Torre la Vega. La Terraza de Catí. Ven a conocernos. Estamos abiertos desde las 8 de la mañana. Desayunos, meriendas y cenas. Amplio salón para todo tipo de eventos y disfruta de nuestro servicio a domicilio. Estamos en la calle Augusto González Linares, número 48. Teléfono 942-183150. Ven a conocernos. Os esperamos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa. Desayunos, meriendas, variadas, tartas caseras, gofres y tortitas. Raciones y picoteos, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, número 4, en Torre la Vega. Teléfono 942-141490. Y llegamos a la segunda parte de Conexión Cantabria. Tras entrevistar a Ángel Sainz, alcalde de Villa Carrido. Nos vamos para el análisis, nos vamos para el tiempo. Llegamos al tiempo de la opinión, de ese debate. Y para hacerlo, me acompaña Luis del Piñal, concejal en Bezana, de varias áreas. Y también miembro de Podemos. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. ¿Puedes tu cargo en Podemos ahora mismo aquí en Cantabria? Ahora yo vengo a título personal. Ah, bien, bien, bien. Bastante tienes que empezar. Bastante tengo ya. También me acompaña José Luis López, director de Cantabria Directa. ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes, Alfonso. Gracias. Gracias. Y Esther Merino, de Ciudadanos y Concejal, también en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal. ¿Qué tal? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Vosotros ahora con primarias, preparando todo. ¿Tú vas a Madrid, no? ¿Tienes que ir a Madrid? No, no. ¿Cómo ha sido eso? Lo que estamos ahora es en el proceso de selección de los compromisarios de cada comunidad autónoma. Y bueno, tendremos la votación este próximo sábado. Aquí en Cantabria nos corresponden siete compromisarios más dos natos que tenemos. Y bueno, pues esas personas que salgan, ahora mismo te puedo decir que hay 28 compromisarios, o sea, personas que se han postulado. Y esos siete que salgan de la votación, junto con los dos natos, serán los que ejercen el derecho a votar, ¿no? Tanto en los estatutos para enmiendas y demás en Madrid, el 14 y 15 de marzo. Con arrimadas, ¿no? Pues sí, está claro. O sea, no sabes que no me esconde. Bueno, pues creo que es una candidata idónea, que tiene carisma, que tiene un perfil político bueno y además consolidado, con ganas. Y bueno, creo que también es tiempo de que las mujeres tomen un poco la iniciativa, ¿no? Creo que históricamente, pues ya hay que romper esos vetos y bueno, como te digo, creo que la caracteriza por esa fuerza y ese impulso que tiene. ¿Cómo ves, antes te ha pasado a José Luis que me pide la palabra, ¿cómo ves el tema de IGEA y sobre todo ese enfrentamiento que hubo ayer, esa tensión que hubo en ese cuando se cruzaron IGEA y desarrimadas? Bueno, yo creo que al fin y al cabo, cuando tienes medios de comunicación delante, ¿no? Toda vez es como que se sale un poco de lo que es en sí un encuentro que podía ser de lo más normal, pero que se mediatiza. En ese sentido, bueno, yo he escuchado las, como todos los que estamos en esta mesa, cálculo, bueno, pues el diálogo que mantuvieron y no dejan de ser, bueno, pues dos compañeros que están en el mismo partido, cada uno con una visión distinta y en este caso, bueno, pues yo siempre he pensado que en todos los sitios unidos se suma más y no me cabe la menor duda que se va a seguir tendiendo la mano a que hasta el final, pues en el proceso podamos todos caminar hacia adelante, ¿no? Espero que en este caso IGEA recoja el guante y que ni todo es negro ni todo es blanco. Lo que sí está claro es que desde un principio este partido, desde sus inicios, aunque yo no estaba en ellos, sí que hay algo que tenía claro era que no querían varonías y en esa tesitura se va a seguir. Todo lo que no sea eso sirve para sumar y para enriquecer lo que es ciudadanos y bueno, pues vamos a ver si somos capaces, que yo creo que sí, de llegar al final con una líder como Inés y como te digo, sumando las dos facciones o las, bueno, las dos, por así decirlo, las dos filosofías que puede haber dentro ahora mismo del partido. Yo lo que creo es que, evidentemente tienes razón, apoyo un poco el planteamiento que estás haciendo, pero creo que no se valora suficiente a Francisco IGEA. Es decir, Francisco IGEA en Castilla y León ganó unas primarias de la forma como las que ganó y se las ganó a una persona con un peso específico, no solamente en Castilla y León, sino el Partido Popular a nivel nacional, muy importante. Venía de ser la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente Municio, que por cierto el verano pasado estuvo en los cursos de verano de la UIM y yo creo que no se tiene muy en cuenta el hecho de decir, bueno, Francisco IGEA, el médico tal de Castilla y León, que bueno, que no tiene muchos adeptos, no tiene muchos apoyos, pero cuidado que puede dar la sorpresa. No, lo que está claro es que una persona como tú dices, no hayas dado los antecedentes, es decir, una persona que además ocupa la vicepresidenta de Castilla y León, es decir, se enfrentó a unas primarias y tuvo ese respaldo, es una persona a respetar y además dentro del partido ha sido y creemos que es una persona con peso y además importante para seguir sumando, por eso te digo que no hay ningún problema, es decir, lo que se busca es el entendimiento y poder siempre aunar las distintas visiones, pero sí que, bueno, pues la filosofía, como digo, de Ciudadanos es no caer en la filosofía que tienen el resto de partidos, de un eje más piramidal y volver a las varonías, lo estamos viendo un poco ahora con el Partido Popular, ¿no?, con en ciertas comunidades buscar el suma y en otras no, pues en este caso un calicia no, pues quizás lo que se quiere evitar es poco ese tema de las varonías, que eso no significa, como yo digo, quitar ni protagonismo, ni capacidad, no voy a decir poder porque no me gusta la palabra poder, pero sí capacidad de decisión en ciertos momentos a los representantes que se tiene, que la formación política tiene en cada comunidad autónoma, ¿no?, o en las distintas agrupaciones o donde sea, pero bueno, creo que tiene que haber una línea más horizontal y ese es el, yo creo que es el único escollo que puede haber entre ambas visiones ahora, ¿no? Solo una cosa más, Francisco Igea, ¿cuántos adeptos tienen Cantabria? Si todos son de ahora sois de arrimadas, el pobre Francisco... Bueno, yo te puedo hablar ahora mismo, evidentemente, como te he dicho, ¿no?, hay, no conozco in situ todas las agrupaciones, cuál es su tendencia, pero te puedo decir que sí, que Cantabria está en la línea de indesarrimada y que de los 28 compromisarios, pues prácticamente no te puedo decir uno por uno porque no he hablado con todos. Debe haber alguno por ahí. Pero, pues, alguno habrá, yo. Alguno habrá, alguno habrá, de hecho, pero sí que desde ahora y adelante mayoritariamente Cantabria está en la línea de indesarrimada. Bueno, habrá que buscarle al que quiera. Bueno, ahora, dicho esto, vamos a entrar en materia porque hay que hablar de muchísimas cosas, tenemos que hablar de esñace, pero igual yo creo que vamos a aprovechar sobre todo un tema que está en auge y es que, bueno, ya está habiendo muchos movimientos de diferentes partidos políticos, de vecinos, con el tema de las casas de apuestas. La última era que se iba a otorgar una, se había otorgado una licencia a una casa de apuestas para que se instalase muy cerca de un centro de educación, creo que en el Torres Quevedo de Santander y la situación, y yo creo que está clara. Yo creo que todos los partidos están en contra de que se instalen estas casas de apuestas a menos de 500 metros de centros educativos. Yo creo que todos los partidos están en contra de eso y sobre todo con el problema tan importante y sobre todo que hay en la juventud y en los menores de edad en cuanto a la ludopatía. También hay que hacer una crítica a la facilidad que tienen los jóvenes y los menores de edad a ese juego online y sobre todo esas casas de apuestas que encima pues pagan sus impuestos, no los pagan, porque tienen para esos fiscales ahí su sede. Luis. Has empezado comentando que sí que bueno, que todos los partidos políticos pues más o menos estaban de acuerdo en que no debería haber cerca de centros educativos casas de apuestas, pero antes de eso creo que es importante recordar en estos días que yo creo que hay una conciencia colectiva sobre el daño que están haciendo las casas de apuestas, sobre todo a los sectores más jóvenes de la población y es que el problema de las casas de apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria viene de cuando se cambió esta ley en 2015, hace muy poquito. Pero hace PSOE. Efectivamente, es decir, los culpables de que ahora mismo en Cantabria tengamos un problema entre los jóvenes tan grande de ludopatía tienen nombres y apellidos y esos culpables parece que nadie los está señalando, ¿no? Porque da la sensación que ahora todo el mundo está en contra de las casas de apuestas porque hemos visto lo que era, pero oye, esas personas al menos tendrían que pedir perdón. No debemos olvidar que entre los chavales de 16 a 25 años, según los datos a nivel nacional, uno de cada tres jóvenes son ludópatas. Y es algo muy duro, es algo muy duro que tenemos que decir. Se aprobó una ley hace poco que efectivamente no podía haber casas de apuestas a menos de 500 metros de centros educativos. Yo creo que con eso no basta y se está viendo estos días porque continúan abriendo casas de apuestas que ya tenían la licencia dada previamente, que están a menos de 500 metros de centros educativos, pero es que tenemos ya cerca de medio centenar de casas de apuestas en Cantabria. Pero aquí voy a poner, por ejemplo, en el tema municipal. Por ejemplo, en Barcelona, Ada Colau lo que hizo era una modificación de un plan general especial para no dar más licencias, como has dicho. Hay que realizar un plan general. Bueno, primero se hizo, Ada Colau hizo, si no me equivoco, primero la Concejalía de Salud hizo un informe, un estudio, posteriormente creó un plan general especial porque, claro, hay que modificar todo eso. Yo creo que, claro, también tiene esa responsabilidad el equipo de gobierno, pero no es tan fácil como aparenta tampoco. No quiero echar culpas a nadie, pero vamos, yo estoy muy orgulloso de que Bezana sea de los pocos municipios de más de 5.000 habitantes de Cantabria que no tiene ninguna casa de apuestas. Estamos hablando, por ejemplo, Corrales, que es algo más pequeño que Bezana, tiene dos, además cerquita de centros educativos, incluso puede tener colindres, puede tener cabezón, que están en torno a los 5.000, 8.000 habitantes. Desde luego que se puede hacer mucho más desde los ayuntamientos, que sí que hay trucos para impedir que sigan abriendo nuevas casas de apuestas, pero que el culpable de todo esto, al final, es el gobierno de Cantabria, porque son competencias autonómicas. Y eso que me siento, pues, de alguna forma orgulloso de que por fin, desde el gobierno del Estado, desde el gobierno de España, se están empezando ya a dar pasos, pues, un poco protegiendo la publicidad de las casas de apuestas. Bueno, se han salido un poco en los partidos que no han sido la audiencia. Se ha hecho mucho menos de lo que se tendría que haber hecho. Responsabilidad, vamos a llamarlo como quieras, pero yo sí que creo que es un paso adelante, y espero que sea uno de muchos pasos adelante que se den para acabar con esta la cuenta. Porque el caso no es prohibir, sino es controlar. Bueno, podríamos debatirlo, podríamos debatirlo, pero está claro que ahora mismo nos estamos enfrentando a un problema que, aunque pueda sonar... Que hasta que no te toque hacer tan cerca, tampoco sabes... Aunque pueda sonar raro, pues, como era la heroína en los años 80. Bueno, lo que ocurre, yo personalmente no estoy de acuerdo en utilizar la palabra lacra. Las casas de apuestas es un negocio privado. Es un negocio privado, es un negocio que tiene su fiscalidad, que paga sus impuestos, posiblemente sea uno de los negocios que más... Pero el juego online, como he dicho yo, no. Bueno, el juego online es otro aspecto, porque no creo que estemos hablando de las casas de apuestas... Sí, pero también es muy peligroso el acceso que tienen los jóvenes, porque te ponen cumpleaños de 18 años, sí, y puedes jugar. Pero me temo que estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? No, pero también el presupuesto... Sí, pero estamos hablando de cosas diferentes. Casas de apuestas, físicas, establecimientos físicos, cerca o al lado de centros escolares. Eso es por un lado. El juego online es otra esfera totalmente distinta y totalmente fuera de este ámbito. Entonces, creo que aquí entra en el juego, nunca mejor he dicho en la situación, varios ámbitos como la fiscalidad, lo que pagan los impuestos, que pagan esas casas de apuestas a los gobiernos municipales y sobre todo a los gobiernos autonómicos, que es un impuesto importante, pagan una cantidad importante e ingente de dinero esas empresas. Y luego, por otro lado, a cada uno que accede a ese establecimiento se le solicita documento nacional de identidad. O por lo menos, eso debiera de suceder. Faltan controles, ¿eh? Eso debiera de suceder. Eso debiera de suceder. Y creo que es un negocio privado como otro cualquiera. ¿Que hay que controlarlo? Por supuesto. Que hay que controlarse y otros también. Pero si haya una denominación de lacra, Luis, no estoy muy de acuerdo. Pues creo que he sido bastante conservador en la denominación que he hecho. Ingresos previstos en 2020 sobre el juego. De máquinas recreativas, 13 millones de euros. Aproximadamente casinos, 250.000 euros. Bingos, un millón y medio. Juego electrónico, 200 millones y medio. Un total de 18 millones y medio de euros. Te hablo de recortación de impuestos del juego. Esther. Bueno, lo que está claro es que tenemos un problema inminente. Es decir, es un problema real. Es un problema que ya se venía atisbando y no se había dado solución a las mismas. Y todo pasa por tener una normativa legal que regule este tipo de negocios. Como bien dice José Luis, las casas de apuestas son un negocio particular. Y como todo negocio o empresa particular, tiene que basarse en una regulación jurídica. Nos encontrábamos en que en esta comunidad, me imagino que también en otras existían distintos vacíos legales que lo que han hecho es que a lo largo de estos años nos hayamos encontrado con ayuntamientos como el mío, Cabezón de la Sal, donde se ha puesto un local de estas características, donde no se tenía establecido el criterio de a qué distancia podía estar de centros educativos o no. Sí que evidentemente todos entendemos que una casada de apuestas no es un lugar para donde entren menores, pero lo mismo que entendemos que en los bares no es un sitio donde se pueda vender alcohol a menores o en grandes superficies comerciales y se venden. Es decir, ¿tiene que haber un mayor control? Por supuesto. Pero unido a esta normativa que, como se ha dicho aquí en el Parlamento en los últimos meses, se ha hablado de este tema, además se ha presentado y se va a presentar una ley más restrictiva, también es verdad que los propios ayuntamientos, como tú has nombrado antes el de Barcelona, desconozco cuáles son los mecanismos que ha establecido, pero los ayuntamientos lo que podemos hacer es establecer ordenanzas, como en Cabezón en su día se hizo, para determinar en determinadas, o en el casco del municipio, determinar cuánta distancia puedes poner, por ejemplo, un disco bar o un bar. Manera de decir, pues quiero no eliminarlo, pero sí que en una determinada zona se me convierta en una zona que pueda molestar a los vecinos con un excesivo establecimiento de ocio. En este sentido, con el tema de las casas de apuestas, pues que no había normativa vigente y con la que existía, pues las ordenanzas que se tenían en los ayuntamientos no establecía ni a qué distancia de centros educativos, a raíz de ahí, evidentemente, los ayuntamientos basados en la normativa de la comunidad autónoma que tiene que estar establecida, tomarán medidas, pero sí que todo también pasa, además de un mayor control por parte de las autoridades pertinentes, necesitamos campañas de sensibilización y programas para hacer con los chavales. No solamente ya cuando están en los institutos, sino también en los últimos cursos de primaria. Eso es importante, saber cuáles son las repercusiones de lo que tiene y luego, pues, no permitirnos el lujo de que salgan las raíndes estrellas y no decir los galácticos, porque hay otro tipo de estrellas también de todos los partidos, bueno, pues, que salgan como anunciantes de este tipo de negocios, porque qué mayor reclamo para los niños y los jóvenes porque los tienen como ejemplo. Sí, haya entrado el Ministerio del Consumo. Sí, ese tema en el último Real Decreto ya lo prohíbe, que creo que es un paso, es decir, no juntar, pues, esa imagen de personaje de éxito con lo que ha llegado ahí a través del juego. Sí, que tengo una... Sí, pero el tema también es el... La cosa es también, por un lado, los municipios, el responsable, el concejal de urbanismo, es el que tiene, que mira el tema de las licencias y por otro lado, no hay que olvidar que el tema del juego es una competencia del gobierno de Cantaglia, que eso no hay que olvidar. La base, la base como normativa legal tenemos que tomarla de la comunidad autónoma y a partir de ahí ver qué mecanismos a través de ella podemos utilizar en los ayuntamientos para establecer otro tipo de ordenanzas, eso es así. Y por otro lado, hay algo que me llamaba la atención porque se ha suscitado con las manifestaciones estas de padres, madres de asociaciones y demás en contra de las casas de acuestas a las cuales se les ha dado permiso. Pues tristemente hay los ayuntamientos que poco podemos hacer, es decir, las leyes y las normativas excepcionalmente, yo no conozco todavía ninguna, igual la hay, no tienen carácter retroactivo, es decir, aquellos permisos que ya se han dado antes de salir esta nueva normativa más restrictiva hay que respetarlos y es más, el propio ayuntamiento si se negase a dar ese permiso de apertura estaría entrando además en un conflicto en el que legalmente no tendría razón y judicialmente lo perdería. Es que, Luis, quería empezar por eso porque, vamos, en Cantabria las casas de apuestas entran bajo el mandato de Miguel Ángel Revilla, las cosas son como son y que ahora se intente hacer que los ayuntamientos pues lo paren como buenamente puedan aprovechando pues argucias legales es un tanto, es un tanto injusto. Llamativo. Bien es cierto que los ayuntamientos pues podrían haber hecho cosas que no hicieron y ya que estamos poniendo el ejemplo de Santander porque es donde ya hay una plataforma, ya se están movilizando, hay una cosa que me llama mucho la atención alrededor del Instituto Santa Clara que puede que sea uno de los institutos con más alumnos de la comunidad autónoma tenemos cuatro casas de apuestas en un radio de 200 metros, es decir, es que las casas de apuestas se estaban poniendo en la puerta para que fueran allí los chavales y eso de que pidan o dejen de pedir el DNI sí que es cierto que legalmente deberían hacerlo. ahora registe y va a ser más exhaustivos ahora, los controles por parte del gobierno y va a poner más control. Más exhaustivo que nada es cualquier cosa. Es que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo España a pesar de que las casas de apuestas entraran en 2015 somos el país de Europa con más ludópatas de menos de 20 años con más ludópatas jóvenes es que creo que no somos conscientes del gran problema que es entre la juventud porque a diferencia de lo que puede ser a los que están enganchados a otro tipo de drogas al ludópata no se le distingue es decir, lo ves por la calle es normal y cualquier persona puede tener un familiar que lo sea puede tener un amigo que lo sea y no se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde hasta que esa persona pues se ha endeudado hasta que esa persona ha arruinado además de a él a parte de su familia pero vamos a ver atendiendo un poco también lo que decía Esther ¿un alcohólico tiene la culpa al que gestiona un bar? yo creo que no ¿de que hay un alcohólico tiene la culpa al que gestiona un bar? aquí tenemos que tener en cuenta ¿un ludópata tiene la culpa al que gestiona una casa de apuestas? no, pero cuanto pregunto pero no lo sé pero aquí hay una cosa está clara un ejemplo hace 5 años no había el problema ¿qué hay ahora? ¿cuál ha sido la diferencia en la apertura de este tipo de establecimientos? fue una atención después apareciendo y un ejemplo muy práctico es decir aquella persona que se somete a un grado de desintoxicación en este caso vamos a ir al tema de drogas ¿de acuerdo? el primer una vez que has pasado por ese proceso de desintoxicación lo primero que te dicen es que a poder ser salgas de ese ambiente donde has estado siempre o donde te lo pueden proporcionar pues en este caso es lo mismo es decir a un alcohólico o a un ludópata lo que no puedes ponerle es pues al lado de la casa eso no significa que claro detrás de cada casa de un ludópata no tienes que saberlo y no puedes ponerlo pero sí que es verdad que cuantos más negocios de estos y más cercanos estén de una población quizás más sensible en este caso como pueden ser los jóvenes y los niños pues más facilidades hay de esa captación y teniendo en cuenta algo que no que la gente no sabe es decir las casas de apuestas están abiertas durante todo el día es decir porque lo mismo que estamos hablando de la venta de alcohol en los discobares y demás pero son más quizás en horario nocturno que son unos horarios más restringidos donde quizás pues la policía y demás pueda hacer más refuerzo estamos hablando de las casas de apuestas están casi 24 horas prácticamente abiertas yo te muestro un ejemplo yo te explico un ejemplo por ejemplo el casino de santander tiene dos horas una más de máquinas y otra la de conocemos el casino tradicional que es manual dos scuppers y demás en una en la que es la primera la de más máquinas y demás que es todo más electrónico pero lo conoces muy bien te lo conoces muy bien sí desde todos los años no porque todos los años voy a noche a día pasar el día 31 para el caso según hace unos años entrabas y no te pedían DNI digamos lo que es la sala pequeña primera la otra sí y desde hace unos años ahora no puedes pasar sin DNI ahí hay un control y ahí no entran menores pero tú vas a una casa de apuestas y es que el 95% de las veces no te piden ni el DNI ni nada y puede entrar un menor ese es el problema que no hay controles y habría que poner y habría que poner y habría que poner y habría que ser en dos o tres casas de apuestas y habría que ser más exhaustivos con el tipo de multas que hay que poner porque si pillas a un menor en una casa de apuestas hay que poner una multa muy severa a esa empresa y ya verás como así ya empiezan también a aprender entiendo yo no sé si estéis a favor de ahí a legislar va a un tramo pero bueno las situaciones están siempre tipificadas como muy leves graves y muy graves es decir y todas ellas en función pues lo que tú dices puede ser por los horarios puede ser por el tema de la edad del menor etcétera es decir eso sí que está establecido así otra cosa es que se quiere endurecer más se puede endurecer todo lo que quieran pasa que como representantes municipales tanto este como Luis aquí hay una cuestión que pregunto yo si por ejemplo un ayuntamiento ahora revoca una licencia que se da para abrir una casa de apuestas no incurriría igual en prevaricación es que no puede es que se puede no hay margen no es tan fácil como puede aparentar no es tan fácil como parece si en su momento esa licencia cumplía la legislación no la puedes no la puedes revocar tienes que acabar dándosela y ahí es lo que decía antes que igual el problema ha sido que ha habido gente que ha visto este esta situación este resquicio y aprovechado este problema muy tarde cuando ya tenía un montón de licencias pedidas o cuando tenía todo su municipio ya era el caso de apuestas pues dicho esto pasamos de página vamos a hablar de más temas importantes tenemos que seguir hablando hablábamos la semana pasada de la situación de desniacer del cierre tenemos también una delegada de gobierno hay una quiniones se ha reunido con el consejero de industria con Francisco Martín para decir que hay que buscar soluciones y no culpable sobre este tema los trabajadores propondrán más movilizaciones también se preguntaban en el día de ayer que había una larga cola de camiones pues a la espera de cargar diciendo ¿y esto es cuando está vendido ahora? o ¿cuándo? se estaban preguntando para claro se les debe nóminas ¿tiene posible arreglo? ¿hay que tener confianza de la situación de desnace o ya esto hay que dejarlo como está Luis? hombre yo creo que esperanzas hay que hay que tener siempre hay que ser lo último que se tiene que perder los trabajadores están en una situación ahora pues muy difícil y es que hay que tener en cuenta que estos trabajadores no vienen de un problema ahora de nuevas que la mayoría de las 420 y pico personas que se han quedado ahora en paro son personas que en los últimos años han estado en situaciones parecidas las han estado pasando mal han estado tirando de ahorros han estado tirando de tiempo de prestaciones por desempleo por desempleo y que la situación pues es es muy difícil sí que es cierto que ya hay desde algunos desde algunos sindicatos ya hay desde algunos sectores que están diciendo oye que sí que puede existir la posibilidad de que esto marche adelante con algún cambio que era muy extraño como se había estado haciendo haciendo todo yo sinceramente espero espero que sí es decir tal y como están las cosas tal y como está sobre todo esta comarca no puede haber 400 personas más en paro no puede haber 400 familias que vean que su fuente de ingresos pues haya desaparecido y es que es una situación dramática desde Unidas Podemos lo tenemos clarísimo la primera de las medidas que vamos a llevar desde Cantabria en los próximos presupuestos generales del estado ese plan de reindustrialización del Besaya y de Campó el estado tiene que encargarse de que no sucedan estas situaciones tiene que defender el derecho al trabajo por encima de todas las cosas José Luis los datos y la información que nos dio la semana pasada Justino Sánchez de demoledores estoy de acuerdo Luis en lo que apuntas del plan de reindustrialización del derecho al trabajo en esos dos aspectos totalmente de acuerdo creo que lo que tiene que hacer la comarca del Besaya Torlavega es pasar página creo que Sniace es un punto de partida importante no solamente para esta zona sino para el resto de Cantabria y creo que hay que empezar a pasar página en el sentido de que lo que está sucediendo ahora mismo como comentaba anteriormente Alfonso que si los camiones están saliendo entrando bueno creo que es el inicio del fin que alguna vez tenía que ser el inicio que es el cómo se puede digamos empezar a deshacer la situación de lo que actualmente es Sniace cómo se puede comenzar porque en algún momento y en algún instante habrá que empezar y creo que es un momento difícil muy complicado son muchos años año 39 40 46 cuando se pone en marcha pero pienso que después de que ha habido tantas situaciones y eso creo que Esther en un momento dado de su carrera política su trayectoria política lo vivió un poco de cerca un poco de cerca y pienso que es un momento en el cual tenía que llegar han sido subvenciones han sido tirar el chicle tirarlo alargarlo alargarlo y ha llegado un momento entonces pienso que es el momento de poner el fin Esther bueno pues Sniace pues un poco comparto lo que han expuesto aquí mis compañeros de mesa quizás lo más triste de todo es que a día de hoy los trabajadores y el comité de empresa todavía no sepan a ciencia cierta y de manera directa por parte de la empresa cuáles son las verdaderas realidades de lo que ha pasado de que durante este tiempo que todo parecía que estaba empezando bueno que seguía funcionando y que parecía que tiene atisbos de futuro inminente que ha pasado de forma inmediata para que se produzca este cierre y yo creo que esa incertidumbre es lo que les está causando quizás más frustración tanto a los trabajadores como a las familias porque estamos hablando de 400 trabajadores pero son 400 familias que a nadie se nos olvide y además también a otros trabajadores que están en otros entes y que de forma indirecta van a verse afectados de forma efecto dominó por el cierre de Isniace yo creo que fíjate independientemente de que es importante el poder mantener un puesto de trabajo ahora mismo para los propios trabajadores de Isniace les sería más gratificante saber la realidad de por qué se ha llegado a esta situación y que realmente con esos datos ellos mismos sean capaces de ver si hay posibilidades de una viabilidad real pero real no para que el año que viene y dentro de dos años estemos en las mismas o decir cerramos vamos a cambio de rumbo y ahí es donde quizás las administraciones no quizás no es así la realidad es así es decir la cuenca del Besaya y en este caso Torralavega este problema no es de ahora teniendo una empresa importante con el volumen de trabajadores que tenía pero bueno también hay pequeñas y medianas empresas que a raíz de la crisis han cerrado la persiana comercios y demás y ahí están en donde la administración no ha hecho nada ni un plan de reindustrialización ni un plan de recualificación de estas personas para que hoy podrían optar a tener abierta otra puerta del mercado laboral es que no se ha hecho que hemos esperado a que se dé esta nueva circunstancia a que la agonía en la cuenca del Besaya en el 2020 sea la que es y ahora cualquier mecanismo que se quiera poner en marcha va a tardar en dar sus frutos pues tristemente es la realidad cuando ayer se aparecía que si salían y entraban camiones bueno pues yo evidentemente no sé exactamente por qué entraban o salían lo que se me puede ocurrir de pronto es decir la empresa hasta ahora estaba funcionando habrá proveedores que habían comprado en este sentido el producto final de la empresa y estos también es lo que han venido es a llevarse el producto que los proveedores habrían comprado y que necesitan lo que quedan es así entonces Luis pariós con este tema sí que es cierto una cosa que comentabas que hay familias de los trabajadores que vamos que nos lo comentan y nos dicen no es que ya prefiero que se acabe esto es que han sido décadas de pasarlo mal porque esta es la última pero no debemos olvidar que en los últimos años ha habido muchas amenazas como estas ha habido muchos encierros por parte de los trabajadores y esto carga sobre el ánimo de todas sus familias y efectivamente no debemos olvidar que no son estas más de 400 personas que hay mucho más allá atrás y sobre todo que este trabajo en el sector industrial acaba repercutiendo sobre el resto de los sectores porque que se queden 400 personas en paro repercute sobre todo en los comercios de la comarca pero además de esto yo creo que tiene que haber un margen para para la esperanza porque sí que es cierto que dentro de Esniaza había cosas que sí que estaban funcionando bien había cosas que sí que estaban elaborando bien y por eso es por lo que bueno sí que da el más mínimo resticio de que las cosas pues puedan salir bien de que de que todas esas inversiones que han hecho en el pasado que ha habido mucha inversión privada allí en los últimos en los últimos años pues pueda animar a que alguien se haga cargo de esta empresa pues no debemos no debemos solicitarlo pero si la empresa no es rentable ¿qué hacemos? pero es que la empresa no es solo un empresario si la empresa no es rentable pero esa misma empresa tiene partes que sí que son rentables otras partes que no lo son como decía Agustino sí que se puede reajustar fue revuelta quien puso en su bolsillo para pagar las últimas nóminas las últimas nóminas pero hay que tener en cuenta que los consejos de administración de una empresa son los máximos responsables es que hay que decirlo tal cual son los máximos responsables de que el plan de viabilidad de una empresa se lleva a cabo o no se lleva a cabo evidentemente dentro de un plan de viabilidad luego hay otros ítems externos que hace que fluctúen los beneficios de una empresa no ayuda nada el borrador que ahora a nivel nacional se ha sacado con las electrointensivas y la cogeneración y no es que quiera aprovechar la coyuntura pero lo estoy viendo también por empresas que tenemos en nuestra comarca de cabezón estamos hablando de Testir Santanderín y tenemos que nos decía Agustino que en el momento que aparezca que todo eso influye lo mismo que influye en bolsa es mi hacer la primera nos decía Agustino el otro día que en el momento que aparezca lo de la cogeneración echar en cierre muchas empresas y ahí es de donde las administraciones públicas y estoy hablando empezando por los ayuntamientos donde los tenemos que unir junto con la administración del gobierno de Cantabria y hacer fuerza para que ese proyecto de ley se adapte a una realidad y lo que no podemos hacer es un proyecto de ley en este sentido de intensivas y cogeneración para ahogar y asfixiar a las empresas porque las hay que han utilizado por ejemplo el tema de la cogeneración para poder hacer sostenibles sus empresas es así y hacerlas rentables y sin embargo esto les va a suponer un mazazo pues en el sentido y ni hace una empresa que ya estaba de por sí en la cuerda floja esto tampoco ayuda a que venga una empresa y pueda reflotarla o incluso a que los que estaban en el consejo de administración digan pero que vamos a seguir ahogados y todavía nos van a ahogar más pues echamos la persiana y se acabó yo sí que tenerlo en cuenta y os lo digo porque lo adelanto aquí nosotros hemos presentado desde Ciudadanos encabezó una iniciativa con respecto a las empresas de la comarca pero extensible a toda Cantabria para que nos apoyemos todos los ayuntamientos la comunidad autónoma y hagamos fuerza para que se revise este proyecto porque creo que a Cantabria le puede hacer mucho daño Luis vamos a terminar con este tema y quiero tocar unos más antes de finalizar es que creo que es una cosa que mucha gente no sabe muchas de las personas que nos están escuchando ahora mismo y es que muchas de las grandes empresas de Cantabria vivían al final de vender energía energía eléctrica es decir que estos últimos mazazos que habían recibido en cuanto pues a las competencias de otros países pues al final se acabaron enfocando y las primas que les daban de la venta de electricidad pues hacían rentable sus empresas y podían hacer que continuaran pero bueno ya concluyendo y lo mismo anunciando que lo que hemos dicho antes que por parte de Unidas Podemos la defensa de la industria la defensa de los puestos de trabajo va a estar ahí lo principal que vamos a meter en los presupuestos generales del Estado va a ser el plan de reindustrialización mientras otros se dedican a hacer con todos mis respetos tonterías de pedir aves y otras idioteces que no nos van a servir para nada tal y como está Cantabria en el momento difícil que está pasando pues creo que hay alguien que tiene que poner cordura ahora en estos momentos lo que cree que tiene que pedir todo está en su derecho un segundo a nivel de lo que ha dicho Luis sí que es verdad y eso es algo que siempre lo tendría en la retina y no lo perdonaré nunca que en el 2013 tanto el Partido Regionalista como el Partido Socialista utilizaron a los obreros Disney Hace como arma arrojadiza y como arma política para un problema que ya se venía suyaciendo durante años y que hemos visto que hemos ha llegado al mismo sitio de partida es decir al cierre Disney Hace se colgaron las medallas y me gustaría saber ahora donde están dando la cara desde el minuto cero porque no tienen ningún argumento para que esto se haya sostenido pero con un matiz con un matiz en aquel momento la A con C actitud y la aptitud con P no eran las más idóneas por parte del presidente de la comunidad de aquel entonces no sé si estarás de acuerdo no estoy de acuerdo porque a lo mejor solamente la diferencia es decir la realidad de una situación que estás viviendo y decirla cuando toca que no se quiera engañando a la gente bueno dicho esto rápidamente tenemos que ir con otro tema voy a pedir que seáis breves que hay que hablar del tema de los polizones se va a construir un muro de hormigón de 4 metros para proteger remolques no vigilados y evitar así que accedan polizones Luis supongo que muy en contra ¿no? de esta medida yo me acuerdo cuando quiero recordar que era en 2017 ya 2018 cambiaron toda la valla del puerto pues era una valla de 4 o 5 metros de altura y dijeron ya con esto está solucionado el problema ahora parece que quieren seguir haciendo más muros por todos los lados igual la valla llega hasta los 200 metros igual las casas que estaban en primera línea de la bahía ya van a dejar de ver la bahía y se van a dar cuenta que el problema no está en hacer muros más y más altos con estos polizones con un problema además que lo que sí que creo es que se ha sobredimensionado que se está utilizando la excusa de los polizones para tapar las vergüenzas de otros lados porque no debemos olvidar que esto cuando ha salido a la opinión pública ha sido cuando cierto medio de comunicación sin que la empresa en este caso Brittany Ferris dijera en ningún momento absolutamente nada de los polizones y que cambiaba la línea con Cork de Santander a Bilbao pues de repente lo pusieron un poco de escudo para proteger la nefasta gestión que se estaba haciendo por parte del gobierno del puerto al final siempre todas estas cosas las acaba pagando el más débil ahora le ha tocado a emigrantes que quieren llegar a Irlanda y que quieren llegar al Reino Unido y mientras pues mucha gente acaba entrando en el juego en este caso por personas que daba la sensación que no iban a cometer estos errores Juan Luis bueno espero que no sea como el muro que están haciendo en la India para Donald Trump que hay uno que están haciendo allí para que no vea los retos que hay allí en la India no, no fuera comentarios pues creo que no es lo más acertado poner muros levantar digamos que barreras porque al final somos personas quiero decir que si se quiere traspasar una frontera pues hay métodos para poder traspasarla entonces construir un muro en una ciudad como Santander la verdad es que no será desde luego lo más grave de poder ver eso seguro fíjate cuando se habla de culpabilizar a los polizones o nada más lejos yo creo que por parte de nadie de culpabilizar a los polizones yo creo que se habla de causas y las causas aquí se han eliminado dos causas hasta ahora que ha sido la económica que es evidente es decir una línea en este caso de la Vita y Ferris pues tiene un factor y es buscar la solvencia económica y que le sea rentable pero por otro lado también es verdad que el hecho de los polizones que como digo no se les puede ni criminalizar ni echar la única culpa a los polizones pero son dos causas que Unidas han hecho que se tome la decisión de no yo sé pero aquí me llama la atención una cosa es decir faltaba seguridad primero no faltaba seguridad cuando salió esto era tiene la culpa autoridad portuaria tiene la culpa de delegación de gobierno los unos a los otros pero no era problemas de seguridad los unos decían que sí otros que no la cosa es que ahora se ha cambiado de delegado de gobierno y de repente ponemos un muro ponemos nueve plazas más es decir había problema no había problema porque si no para qué pones un muro y para qué pones más autoridad eso para empezar y segundo yo creo que es que el sainete y el despropósito en este caso del gobierno regional la autoridad portuaria y delegación de gobierno echándose la culpa a los unos a los otros bueno pues de verdad ha sido un despropósito yo no me creo no me creo que antes de saltar la noticia nadie supiese y menos la autoridad portuaria que cogesen sorpresa iba a cerrar es decir yo no cojo una llamada y le digo mire que mañana ya no llega al barco o sea eso no es así es decir alguien lo sabía alguien estaba intentando mirar cómo salimos de esta tolla y se hará la información pública y a ver a quién le echamos la culpa y bueno pues en este caso yo creo que después del espectáculo que hemos tenido y aún más en sede parlamentaria lo que has hablado de este tema ha quedado muy claro que es tema de seguridad en el puerto se necesita porque ahí está si no no se pone y que evidentemente aquí era pues y tú más ¿qué ha pasado? ahora tenemos una nueva delegada del gobierno que parece que lo va a solucionar todo genial y estupendo y ojalá sea así ojalá sea así pero es que parece que era de un odio visceral entre Echevarría y Martín y resulta que ahora bueno pues poco más que los encontramos ahí en el diván a los dos en amor y compañía o sea que me alegro que yo creo que en un gobierno y coalición lo que tiene que darse es esa sintonía y él no salir a tirarse piedras en público pero bueno o a destapar las vergüenzas pero dicho esto la culpa evidentemente quien no la tiene son los polizones pero sí que la tienen los que gestionan el gobierno regional en este caso la consajería delegación de gobierno y autoridad portuaria Luis para acabar ya nada dos cositas es que creo que hemos vuelto a caer en la trampa de acabar echando la culpa a los polizones porque has vuelto a comentar que eran dos causas unidas por un lado la rentabilidad y por otro lado los polizones cuando en realidad la causa principal es la rentabilidad y después se ha utilizado la tontería esta de los polizones que por cierto Bilbao tiene exactamente el mismo problema que aquí para disimular un poco y tapar la rentabilidad si te fijas en ningún momento nadie está hablando de oye cuáles son las causas reales de que se haya ido esta línea qué es ese problema de rentabilidad que se está hablando es decir qué podemos hacer para mejorar esto porque al final Pablo Zuloaga ya lo dijo esto es una empresa privada sale mucho más rentable acabar echando la culpa a los polizones y nada un pequeño comentario que en realidad Quiñones aquí está actuando de delegada del gobierno de delegada del gobierno de España puesta por Pedro Sánchez es decir no hay ningún gobierno de coalición con el PRC el cual votó en contra del gobierno de Pedro Sánchez es decir es que aquí hay alguien que está jugando un poco a dos bandas intentando liar la situación los cargos son nombrados tanto el delegado del gobierno como el del presidente de las autoridades portuarias son nombrados por el gobierno central pero evidentemente a propuesta de los distintos gobiernos autonómicos que no se nos olvide que no se nos olvide de hecho no hay no a Quiñones sale como concejal del Parlamento Santander del Partido Socialista o sea que no se nos olvide bueno pues llegamos al final muchas gracias Luis muchas gracias José Luis muchas gracias Esther y el próximo martes pues hablaremos del tema de la agricultura de la ganadería que no hemos hablado con Ángel Sey con el actor de Vieca Rido y también hablaremos de esa manifestación que hay este viernes 28 en Santander con esa tractorada llegada desde diferentes puntos del norte de España gracias como siempre por estar al otro lado y ya sabéis que tenéis el programa tanto en Facebook como en Youtube y a la página web de Cantabria Televisión buenas noches hasta la semana que viene Contrate a un jardinero profesional Contrate a un jardinero de Ajak ¿Por qué contratar a un jardinero profesional? 1. Somos profesionales en constante formación para un mejor asesoramiento 2. Presupuestos elaborados por profesionales con todas las garantías 3. Somos empresas legalmente constituidas con seguros que cubren las eventualidades 4. Reciclaje de residuos acordes a la ley y con respeto al medio ambiente 5. Somos empresas con trabajadores que cotizan para que crezca la economía regional Ajak el mejor servicio para los ciudadanos Visítanos en www.jardinerosdecantabria.com y si eres jardinero este es tu sitio Ajak En Restaurante El Tinglao no se trata solo de venir a comer se trata de ofrecerte experiencias inolvidables que hagan crack en tu paladar por eso nuestro equipo de chefs y profesionales te ofrecen múltiples opciones de platos caseros y de alta cocina a disfrutar en alguna de nuestras diferentes estancias salones y comedores privados para eventos terraza restaurante y cafetería Restaurante El Tinglao es ideal para el ocio familiar Zona infantil reservada para cumpleaños y fiestas infantiles ¿A qué esperas para venir o hacer tu reserva? 942-583-027 Nos encontrarás en la avenida Cantabria número 2260 Recta de Cudón Miengo Cantabria Rotu Diseño Empresa dedicada al diseño producción e instalación de vinilos rótulos soportes publicitarios y otros medios para empresas comercios y particulares completo taller de impresión digital y personalización de soporte además del estudio de diseño gráfico y área de atención al cliente nos adaptamos a tus necesidades Rotu Diseño Calle Calderón de la Barca número 4 en Torlavega teléfono 942-88-4997 Carnitería Asito Carnes de la mejor calidad Carne de vacuno y buey carne de cerdo carne de ave y conejo carne de ovino productos elaborados comida preparada para llevar en Carnicería Asito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente excelentes ganaderías de Cantabria Carnicería Asito Avenida de Solvay número 80 en Barreda Torre la Vega teléfono 942-89-2649 En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas ictus lesión medular traumatismo cráneo encefálico parálisis cerebral enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple Parkinson ELA Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH trastorno generalizado del desarrollo o autismo estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir nuestra experiencia en neurorehabilitación nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación estamos en Torla Vega en la calle la llama número 12 sinapse herramientas terapéuticas para avanzar contigo frutería charcutería hermanos zorrilla después de 30 años seguimos a su servicio con las mejores frutas y embutidos nuestro precio y calidad es nuestra seña de identidad os esperamos calle Juan José Ruano 1517 en Torre la Vega el pericote es un restaurante joven especializado en la carne de vacuno mayor gracias a una estrecha relación familiar con la ganadería cántabra a lo largo de más de 4 generaciones hemos logrado situarnos como referente en la selección de las mejores carnes a las cuales aplicamos minuciosas técnicas de maduración que las proporcionan la excelencia una cocina noble basada en la calidad del producto como máxima premisa un servicio en constante formación experto en vinos gin tonics otros combinados además elaboramos nuestro propio vermouth así como embutidos y otra gran variedad de productos cárnicos de nuestra esmerada selección de vacas y bueyes procuramos ofrecer a cualquier hora del día una barra repleta de innovadores pinchos gracias a los cuales hemos obtenido varios reconocimientos regionales y nacionales restaurante el pericote avenida fernández vallejo número 51 en tanos torre la vega teléfono 942 18088 53 58 42 58 2 6